Bueno, ya estamos en diálogo con Silvio Sursolo, él es el titular de ARIGA, Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal Silvio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, digamos que al momento de hacer esta nota estamos ya con los ecos fresquitos de lo que fue un congreso que tuvo un alcance nacional, provincial, el Somos Industria, que uno imaginaba que por ahí iba a costar, ¿no? Con un congreso virtual que se pudiera hacer tanto impacto, como me parece que tuvo. No sé cuál es la evaluación que hicieron. Sí, la evaluación final es muy buena. La verdad que, como decís vos, era algo nuevo, era algo que nos costó al principio entender cómo lo teníamos que hacer. Pero bueno, la verdad que la gente acompañó, la PYME, el estudiante, todo el mundo estuvo prendido. Fueron muchas horas, la verdad que siete horas por día durante una semana. Fue prácticamente un estudio de televisión lo que hemos hecho y realmente contentos, cansados. Pero realmente creo que esto sirve para que la PYME argentina entienda la tecnología que está hoy en día, la tecnología que viene y que podamos entre todos ver qué industria queremos y qué industria necesitamos. Me pareció justamente como un dato novedoso, por ahí yo no estaba muy en efecto a los congresos específicos de empresarios, pero me han dedicado buena parte al tema de innovación, tecnología, con cuestiones tan específicas como puede ser hasta inteligencia artificial. Siempre hubo un debate o un mito respecto de las empresas argentinas, de que, bueno, se tomaba su tiempo para invertir en esto. ¿Esto es un mito en realidad? ¿O es un cambio de los últimos tiempos, de que están invirtiendo un poco más? ¿Y en caso afirmativo qué tasa o qué porcentual destina a invertir en innovación? Bueno, primero tenemos industria argentina que tiene tecnología de punta. Hay muchísima tecnología de primer nivel, inclusive grandes empresas argentinas tienen, según cuando uno va al mundo, te dicen que tienen la mejor tecnología que puede haber en este momento para algunas industrias alimenticias, textiles, metalúrgicas. El problema va cuando llegas a la PYME, la pequeña, a la que tiene 20 empleados, 30 empleados, que no es que no quiere tecnificar, es que no puede porque es muy costoso, porque tiene que reinvertir y la verdad que el país no tiene tasas acordes para que uno pueda invertir en producción. Creo que ahí está el gran problema y ese es el primer objetivo que tenemos con el Congreso, es que la PYME pueda ver lo que hay en el mundo, que pueda entender que hoy la tecnología ha bajado sus costos y que se puede. Creo que ahí está la clave. Por eso digo, si vos lo analizás en la industria argentina, en la mediana y en la gran empresa, hay mucha tecnología. Uno va a Sinteplaz y ve el carpón logístico de robot, que realmente es único en el mundo. Uno va a Arcor en Salto, provincia de Buenos Aires, y ve cómo salen las galletitas prácticamente sin humanos, todo robotizado, y ve que realmente Argentina está en eso en primer lugar en el mundo, o uno de los mejores. Cuando va a la PYME es cuando se complica. Con respecto al tema que solamente me vas a preguntar, es tanto robot, ¿qué hacen las personas? Bueno, el Congreso este tenía como título Humanizando la tecnología para el futuro que viene, y creo que pasa por ahí. Pasa por entender que las revoluciones industriales, como esta es la cuarta, como ha pasado con las anteriores, lo que viene es a generar bienestar al humano. El humano no lo vas a ver en la línea, no lo vas a ver en las cosas pesadas, en las rutinarias. Yo siempre doy el ejemplo que seguramente va a ser la inteligencia artificial y los robots quienes nos den la respuesta. Pero vamos a seguir siendo los humanos quienes hagamos las preguntas. Si puede haber una línea que haga el mejor iPhone del mundo. Pero si no estaba Steve Jobs, que lo creaba, que lo imaginaba, lo pensaba para nosotros, esos robots no hubiesen podido hacer nada. Y creo que ese es el cambio que viene, el entender que los esfuerzos, los trabajos de mucho esfuerzo, que le hacían mal al personal porque generaban lesiones, eso lo están haciendo hoy los robots, y que queda el intelecto, queda la cultura, queda el saber para los humanos. Mirá, en la primera revolución industrial, que era la del telar en Inglaterra, las mujeres empezaron a decir que se iban a quedar sin trabajo, sin embargo si lo analizás de esa revolución a hoy, esa misma industria, te encontrás que 40 veces más sale el sueldo de un trabajador en dólares, que en esa época quiere decir que se ganó en salario, y no trabajan sus hijos, en esa época también trabajaban sus hijos. Quiere decir que generó bienestar. Lo mismo pasó cuando apareció la segunda, con Herring Phone y la línea de autos, donde uno podía tener un auto a un tercio de lo que salían, gracias a ese trabajo en línea, lo único que tenía que ser negro y fuerte. Y en la tercera revolución, que fue cuando nosotros estábamos naciendo, que aparecieron las computadoras y los robots, lo mismo, se generó que el robot o la computadora generen otras cosas y nosotros podamos dedicarnos a estar un poquito mejor en el estado laboral. Y ahora pasa lo mismo, viene la cuarta revolución y es lo mismo. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar y entender y no tener miedo. Cuando te hablaba de Sinteplas, mirá, hicieron un sistema con tres tipos de robot, triplicaron la salida de camiones en la logística y tuvieron que contratar a 50 personas más. El tema es que esas 50 personas tienen que tener un expertise distinto. Tienen que tener educación, tienen que tener un conocimiento de cómo programar un robot, cómo limpiarlo, cómo trabajar con la línea. Pero generó más puestos de trabajo y generó que todo ese trabajo de fuerza, de levantar los palets, los tarros de pintura hoy, no lo hace más ser humano, sino que lo hacen los robots. Claro, uno imagina lo que era, haciendo un contraste, la famosa película Tiempos Modernos de Chaplin, donde él interpretaba a un overo que más que nada era una especie de eslabón más de una cadena de producción, donde nada agregaba o muy poco, desde el punto de vista intelectual, con la cabeza, como se suele decir. Con lo cual la conclusión de lo que me está comentando es que una parte de esta revolución pasa por lo educativo, es decir, capacitar gente que antes hacía cosas manuales y estar en diseños de alta precisión, logística de alta precisión, programación y todo eso. Podemos cambiar de tema, si podemos cambiar de tema y vamos a lo que son los indicadores de la pandemia, esos indicadores tan temidos, donde lo más optimista parece ser una desaceleración de una caída, donde hay cifras realmente dramáticas. Acá la pregunta pasa por si el optimismo se debe traducir en el que lo peor ya pasó, aunque esto pertenece a alguna gestión presidencial anterior. ¿Cómo lo están evaluando desde el punto de vista industrial? Bueno, nosotros lo primero que decimos es que si no tenemos un plan productivo con inclusión social a mediano plazo, todo lo demás que hablemos van a ser paliativos y que realmente no van a ir al fondo de la cuestión. ¿Por qué digo con inclusión social? Porque tenemos un país con 50% de chicos pobres, porque tenemos muchísimos trabajadores que están en negro. Tenemos que ser claros y concretos en esto. Y la única forma que salgamos de esto es con un plan en donde podamos incluir a todos y en donde podamos articular entre todos para salir. No cabe duda que se sale con duras genuinas, eso lo consigue el campo y lo consigue la industria. Y me parece que hay que sacar la letra O de la Bicera del Argentino y ponerla ahí. Es campo, industria, privado, público, sindicalistas, empresarios. Yo siempre digo lo mismo, necesitamos que cuando un presidente o un gobernador vaya a algún país, tienen que ir acompañados de sindicalistas y tienen que ir acompañados de empresarios, de la gremial empresaria. Y tenemos que ir a hacer negocios como país. Entonces, si logramos esto y tenemos embajadores que en lugar de estar todo el tiempo haciendo fiestas y brindando con champán, están vendiendo los productos argentinos, seguramente cuando vayamos a ese país el embajador nos va a hacer una agenda productiva de venta y como estamos todos juntos, el gobierno, los trabajadores y los empresarios, vamos a saber todos cuál es ese negocio que es para el país y qué tenemos que producir. Entonces, cuando volvamos, seguramente va a ser mucho más fácil que todos tenemos para el mismo lado, que los caballos vayan para el mismo lado y el carro pueda correr, que pueda andar. Y creo que ahí está la clave. Y la verdad que pasan los años y eso no se hace. Creo que es hora de hacerlo seriamente, es hora de dejar de decir que se tienen que armar reuniones para juntarnos y que después lo único que significa es una foto. Y también me parece, y voy a ser duro en lo que te voy a decir, pero es lo que pienso, es que uno ve la foto de hace 20 años atrás y ve la foto de ahora y ve los mismos sindicalistas, ve los mismos dirigentes legales y empresarios y ve los mismos políticos. Y hace 20 años que no pudieron hacer nada, ¿por qué lo van a hacer ahora? Me parece que es hora de que dejen el espacio a otros tipos de dirigentes. Bueno, bueno, qué definición, qué título nos está tirando Silvio Zussolo, de Adiva. También otra pregunta que tiene que ver con una serie de indicadores que ha informado Adiva de sus informes mensuales. ¿Cuál es la que ve con tono más pesimista? Sí, con esta sinceridad con la que estamos hablando. ¿Con tono más pesimista de difícil recuperación? ¿Y cuál con tono más optimista? De todos, una serie de indicadores que ha dado sobre producción automotriz, industrial, construcción, empleo y demás. Mirá, yo siempre digo que para ser industrial en Argentina tenés que ser optimista, no te queda otra alternativa porque la verdad que si no, no estaríamos en esto, ¿no? Con el cual estamos en momentos complejos porque no hay sectores que estén mal, hay empresas que están mal del mismo sector. Entonces, es muy difícil cuantificar, como pasaba así años atrás. Tuvimos 24 meses de caída industrial seguida, pero cuando uno analizaba por sector era mucho más fácil entender qué sector estaba mal y qué sector no estaba tan mal. Si el textil, por ejemplo, fue un sector que hace 24 meses estaba muy mal en Argentina. Y era a todo el sector del textil. Esto hoy no sucede, esto tiene mucho que ver con cuánto tiempo estuvieron cerradas las industrias. Entonces, hoy tenés una textil de La Matanza que a lo mejor tuvo tres meses cerrada y una textil, un ejemplo cualquiera, ¿no? De Junín, que estuvo un mes cerrado. Cuando esa textil abrió, tuvo mucho más mercado porque tenía menos competidores. Y la textil que tardó más tiempo en abrir, cuando abrió, se encontró que sus clientes estaban comprándole a otro porque él no podía producir. Entonces, esto ha generado una competencia, no sé si llamada desleal, pero... Está pegando en el palo, digamos, ¿no? Claro, fue producto de donde el virus se inquistaba más y donde se tenía que cerrar. O sea, no hubo una decisión estratégica ni de marketing de nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que es obvio. Y hoy ves, mismos sectores, empresas que le va bien, mismos sectores, empresas que están muy mal. Entonces, bueno, hay que... Por eso digo que si no hacemos un plan industrial productivo, es muy difícil de salir de esto, ¿no? Obviamente que la cadena de alimentos, si vos me preguntás a quién no le fue tan mal, bueno, la cadena de alimentos no le fue tan mal. Sí, por ejemplo, la cadena de alimentos ha sufrido la poca generación de valor, o sea, la gente consumía lo esencial. O sea, no iba a comprar cosas más elaboradas y eso sí generó que por ahí le bajen las ganancias, ¿no? O sea, los costos eran mucho más altos. Pero creo que hay que ser optimista y hay que tratar de entender que... Yo creo que lo peor ya pasó. Me parece que ahora todos empezamos a conocer un poquito más lo que era el virus. En la primera etapa no sabíamos de qué estábamos hablando. Realmente parecía que vivíamos en una película, ¿no? Salíamos afuera, poca gente, la gente con barbijo, la policía que te paraba para pedirte un permiso para poder, si podías moverte o no. La verdad que realmente parecía que estábamos dentro de una película. Hoy me parece que ya, digamos, hay una nueva normalidad, que de a poquito vamos abriendo las puertas y que nos estamos todos acostumbrando. Y en esto de acostumbrarnos es mucho más fácil para el industrial ver cómo vende sus productos. Lo que voy a decir por ahí, como se suele decir ahora, es contrafáctico, pero se podrían haber hecho las cosas mejor, es decir, cuando, digamos, hubo alguna definición oficial de decir, bueno, de la economía volvemos, de la salud no, y demás. Y en cuanto por ahí haber diseñado alguna logística que permitiera que no hubiera tanta caída como la que se produjo en abril, el 26%, con todo el parate industrial, y haber reorganizado, no sé, desde el punto de vista, yo no sé nada de nada, pero el sector personal muy específico y técnico, ver cómo se le podía justamente exponer en planos de actividad permanente, o lo que puede ser logística para transporte de materias primas, nivel de capital y demás. ¿Te puede haber hecho algo mejor? Mira, Martín, yo creo que siempre uno cuando tiene el diario de lunes sabe que se pueden hacer cosas mejor. Yo tampoco soy médico, no soy, no conozco, y uno puede hablar como ciudadano, ¿no?, lo que vivió. Sí te puedo contar la experiencia como empresario y como representante de una entidad agremial empresaria. Las mismas cosas que se hicieron sí se podrían haber hecho mejor. O sea, y ahí sí me parece que hay mucho para cambiar. No puede ser que en el arranque el sistema financiero no acompañó, se abusó con préstamos. No puede ser que el Banco Credit Coop le haya sacado los descubiertos a todos los empresarios. Realmente lo digo, y yo no tengo ningún problema de decirlo, una vergüenza, el señor Heller con toda la comisión directiva del Credit Coop no dándole la oportunidad, o sea, incumpliendo con los ya firmados, porque ellos habían pactado con todos los empresarios una forma, había un descubierto, y de un día para otro arbitrariamente lo sacaron, y después se jactan con que están defendiendo al país. Y la verdad que le hicieron muy mal a muchísimas pymes que pensaban que sus cheques iban a entrar perfectamente porque tenían todo armado y se encontraron con que no tenían los beneficios que sí tenían en otro momento. Y eso sí me parece que es una falta de respeto. Lo mismo cuando el gobierno empieza a dar créditos a taxa subsidiada que solamente acceden las empresas que estaban bien. Y obviamente las que estaban bien son las que menos necesitan. Obviamente una empresa que por ahí le faltaba un papel y que no lo podía conseguir era porque ese empresario estaba desesperado tratando de subsistir y de tratar de que sus empleados tengan la plata de sus sueldos y puedan comer con su familia. Y a esa gente en su primer momento el sistema financiero no le ayudó. Por eso tuvo el gobierno que salir a cambiar la estrategia. Eso sí creo que fue un gran problema. Y después del lado del gobierno también me parece que algunas acciones llegaron muy tarde. Había que haberlas hecho muchísimo antes. Otra pregunta. Ya vamos a terminar con la mala onda. Con las preguntas de mala onda. Prometo que es el más optimista en la próxima. No hay problema. Pero el tema del parate originó obviamente muchos concursos y muchas quiebras a esto hoy. El tema es, preocupa la cantidad de quiebras en Provincia de Buenos Aires, en República Argentina, si es que tiene datos. Y le preocupa también algo que yo por ahí me puse a pensar de que haya también algún sector muy especulativo que bueno, como buitres aprovechen esta cuestión y se apoderen de quiebras. que por ahí habilidades o experiencias con la producción tienen poco, ¿no? Uno por ahí está contaminado por las películas en las cuales se hacen cualquier desastre con las empresas que adquieren. ¿Te preocupa este panorama? Sí, preocupa, preocupa mucho. Preocupa mucho que una pyme por dos o tres juicios laborales quiebre. Realmente esto hay que reverlo. No puede ser. Y preocupa también cuando uno analiza la cantidad de industrias que hay en nuestro país por habitante y la compara con los países vecinos. Necesitamos generar muchísimas más pymes para poder tener mucho más empleo. Y si no le damos beneficios a los que tienen ganas de emprender va a ser muy difícil que crezcamos. Cuando hablan de doble indemnización para que uno no despida a un trabajador me parece que le estamos cerrando feo. Cuando hablamos de generar trabajo también me parece que le ramos feo porque lo que tenemos que generar son empresas. Cuando generamos empresas el trabajo se genera solo. La empresa misma va a buscar al trabajador. Entonces, a veces uno ve que el gobierno o cualquier gobierno, no este, sino todos los gobiernos lo ve que hacen programas para que haya más trabajo. Y vos tenés que hacer programas para que haya más empresas. Y obviamente si tenés más empresas y las empresas pueden crecer va a haber más trabajo. Y creo que ahí es donde tenemos que volvemos a la primera parte de la charla en que tiene que haber un plan productivo en serio en donde todas estas cosas estén contempladas. Claro, claro. Me estás preocupando a estos vaivenes de la economía, pero parece que se estaba calmando un poco el tema de que, no, por lo menos no sigue subiendo el dólar o el legal paralelo que se ha contado con BIC y Bolsa. ¿Se puede trabajar en este contexto con esta brecha aún habiendo sido un poquito reducida por las acciones del gobierno? Si vos me preguntás, si podemos trabajar normalmente, no. Obviamente que no. Si esto lo planteás en cualquier país del mundo van a decir que uno como empresario está loco, que no puede estar trabajando de esta forma. Si sos argentino, sabés que esto ya pasó. O sea, no es nada nuevo para nosotros. Y creo que también ahí esto es lo grave, ¿no? Hay alguna frase que dice que si seguís haciendo lo mismo vas a conseguir lo mismo. Y creo que nosotros como país veímos en ese va y ven, en eso dieron ese péndulo que va de un lado para otro y seguimos haciendo lo mismo. Y bueno, ¿por qué vamos a conseguir resultados distintos? Esa me parece que es la pregunta. Claro, claro. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo imagina la evolución de las fases de la pandemia y hasta volver a lo que más o menos se parezca de lo que era la normalidad previo a marzo de este año? Yo te puedo contar lo que deseo. No sé lo que veo. Lo que deseo es que crezca el mercado interno. Deseo que los trabajadores tengan un sueldo digno y que tengan plata para poder consumir porque la pyme necesita de la plata de todos nosotros para que compren sus productos. Los pymes argentinos no vendemos los productos afuera. Bueno, es que esto se estabilice y podamos tener una buena venta en el mercado interno. ver si podemos hacer algo para que las pymes puedan exportar sus productos. Creo que ahí está la clave. Ese es el deseo que uno tiene. ¿Cómo la veo para que eso se cumpla? Y la veo difícil. La veo muy difícil. Pero me parece que tenemos que intentarlo. Claro, la pregunta justamente que le iba a hacer era si, digamos, hay una opción excluyente entre mercado interno y, digamos, comercio exterior. Pero por lo que veo me lo respondió diciendo primero vamos al mercado interno y después ver si se exporta. Digamos, no se pueden hacer las dos cosas inutiles, ¿no? Sí, sería lo ideal, pero cuando todo arranca. Digo, me parece que tenemos que ir de lo simple a lo difícil. Tenemos que ir de lo fácil a lo complejo. Vos le podés pedir una pyme que hoy tiene las líneas en un 50% de producción, donde tenés un 50, un 40% de las máquinas ociosas sin trabajar. Pretender que esa pyme haga todo. De golpe venda al mercado interno, de golpe venda al mundo. Cuando en Argentina no está preparado el sistema para que esto suceda. Hoy tenés un sistema logístico muy caro, tenés un sistema fiscal que asfixia, con el cual me parece que tenemos que prepararnos para poder ir al mundo. Y la mejor manera para prepararnos es con nuestro mercado interno, porque ahí vamos a ir preparando las máquinas, trabajando en la calidad y generando el volumen que se necesita. Si a una pyme de la nada vos la querés enviar al mundo, lo más probable es que esa pyme se funda y la perdamos. Y creo que eso es lo que no quiere nadie, ¿no? Porque cada pyme que se pierde son un montón de puestos de trabajo que también se pierden y es un país que va hacia atrás. Entonces me parece que tenemos que ir, como dice, decía, un técnico paso a paso. Y el paso a paso primero es recuperar el mercado interno y después sí ir al externo. No estoy de acuerdo en esto que dicen uno u otro. Para mí, como te dije al principio, hay que ponerla ahí. Es mercado interno y vender nuestros productos software. Perfecto. Le voy a preguntar, pero me parece que tiene que ver con otras cosas que ya me dijo, pero de la cadena de valor, ¿cómo andaba el tema? ¿O se puede hacer un análisis general del tema de cómo anda el circuito de industria, distribución, comercio? ¿O hay que ir rubro por rubro? No, lo que te puedo decir es que hubo un momento que la cadena de valor se cortó, lo mismo que la cadena de pago. O sea, cuando arrancó la pandemia empezaron a haber muchos cheques rechazados. Acordate que salían en todos los medios. Eso lo que hizo es que se corte la cadena de pago. Cuando la cadena de pago se corta, lo próximo que sucede es que se corta la cadena de valor, digamos. Se corta la entrega de productos, empieza a haber faltante en algunos productos, empieza a haber faltante en materia prima. Que eso es lo que más o menos estamos viviendo ahora, ¿no? Algunos faltantes de algunos productos, por culpa justamente del faltante de la materia prima. Y también por algún tema de cómo logramos, digamos, vivir en estos meses. Cuando arrancó el gobierno a abrir la industria, nos dejaba vender stock pero no producir. Con el cual la industria vendió todo su stock, con toda esa plata que pudo recuperar de ese stock, pagó sueldos, pagó alquiler, trató de sobrevivir. Y hoy se quedó sin stock y sin materia prima. Tiene que comprar la materia prima para volver a producir. No tiene préstamos y no tiene plata genuina de él. Y tenés un proveedor que te cortó la línea de pago. Ya no te da más. A 60 ya dame un cheque. Ahora te dice, no, dámelo. Te doy la mercadería, pagame. Todo ese circuito es el que hoy está tratando de recomponerse y por eso seguramente va a haber algunos faltantes. Más allá que siempre están los vivos de siempre, ¿no? Que esconden la mercadería. Eso no te lo voy a negar. O sea, acá hay un montón de situaciones que hacen que siempre aparezcan los vivos de siempre en Argentina, que en lugar de ayudar perjudican y siempre hay estos que se hacen de plata con las desgracias ajenas, ¿no? O sea que va a haber problemas para generar una oferta a niveles, ya no digo de antes de marzo, pero de hace unos meses. Hay hoy, hay hoy problemas, más que nada, por ejemplo, en construcción. Hay problemas que nosotros los estamos viendo y estamos tratando de que el gobierno también lo entienda y buscar soluciones lo antes posible. Digo, hay un pequeño faltante y seguramente de a poquitos irá solucionando. Perfecto. Silvio Azul, solo de ADIVA, Asociación de Industriales de Buenos Aires, ¿algo que quiera agregar? Seguramente muchas cosas han quedado fuera de este diálogo, pero ¿algo que quiera agregar específicamente? No, Martín, simplemente agradecerte. Realmente para nosotros es importante que nos den la palabra, que la gente nos escuche y la verdad que ha sido un placer compartir este rato con vos. Bueno, muchísimas gracias entonces.